El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman al-Saud, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdullayan, revisaron este viernes la situación actual de los lazos bilaterales en la ciudad saudí de Jeddah. La reunión se celebró al margen de la primera visita oficial del jefe de la diplomacia iraní al reino desde que ambos países acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas en marzo mediante un acuerdo auspiciado por China. Durante la reunión, las dos partes revisaron los lazos bilaterales, las futuras oportunidades de cooperación entre los dos países y las formas de desarrollarlas.